Las mujeres juegan un rol destacado dentro del sector forestal. Por ello, es importante identificar las buenas prácticas y áreas de oportunidad que fortalezcan la organización y su empoderamiento. Con ese objetivo, en Hidalgo se llevó a cabo el segundo encuentro de mujeres forestales, que consistió en un intercambio de experiencias sobre la confección de artesanías elaboradas con acículas de pino, mejor conocido como Ocochal, y al cual asistieron más de 30 mujeres del ámbito forestal y empresarial de la entidad. Durante el encuentro, se dio una plática sobre la constitución legal de una empresa forestal y sobre cómo acceder a los apoyos para grupos de mujeres forestales que otorga el Gobierno de México a través de la CONAFOR. Asimismo, las integrantes de la empresa Artesanías Carbón y Madera Cornejo hablaron de su experiencia como empresa conformada únicamente por mujeres y de los procesos de elaboración de artesanías de Ocochal, además de enseñar a las participantes cómo confeccionar aretes con este material sustentable. Es un encuentro totalmente satisfactorio en donde vemos que las mujeres tienen el interés de aprender y de incentivar otro tipo de actividades más allá de la producción maderable dentro de sus predios o sus ejidos. Es una satisfacción el transmitir este conocimiento que nosotros también hemos adquirido de alguien más. Una experiencia para compartir las enseñanzas que nuestras compañeras tienen, podemos compartir toda información y poder tener nuevas ideas para poder trabajar, emprender en nuestras empresas. Más que nada, que nos den la oportunidad de que como mujeres podemos demostrarles que podemos salir adelante y también somos capaces no nada más de llevar a nuestra familia, sino a un negocio. Este segundo encuentro ha sido muy productivo porque nos han dado una asesoría general de lo que necesitamos trabajar para hacer un emprendimiento real. La artesanía me gusta en general, pero el cuidado del medio ambiente y ser responsables con ellos y que puede ser una actividad económica a largo plazo. Con los apoyos a proyectos productivos, la Comisión Nacional Forestal motiva a las mujeres a desarrollar nuevas opciones laborales que generen ingresos para ellas y sus familias. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!